Hola, vente. Bueno, esta es la entrada de la casa, pero también es la cocina. Y es una cocina que pensé de alguna manera que quería que fuera un recibimiento. Todo el mundo sabe que las fiestas empiezan y acaban en la cocina. Quería que fuese un espacio donde pudiese cocinar, donde a la vez mis amigos me pudiesen acompañar tomando un vino. Bueno, para mí fue importantísimo hacerme la cocina a mi altura, porque esto de estar como picando cilantro y estar ahí agachada no me apetecía nada, entonces la subí a un metro y me resulta súper cómodo. Este cuadro, que todo el mundo que haya visto mi serie sabe que es un cuadro importantísimo para mí, que es un José Salguero, me parece que tiene todo el sentido del humor. Señor, esto son mil pajaritas de papel que hace aproximadamente como 10 años que tengo. Las construyó mi amiga Berta, para mí, porque hay una leyenda oriental que dice que cuando construyes tú mismo mil garzas de papel, le aseguras la felicidad a esa persona. La verdad es que las adoro. ¿Qué más cosas os enseño? Ah, mira, vente por aquí, vente conmigo. Esto es un cuadro que me regaló Luis Guridi, que es el director de lo que fue la serie de Cámara Café, y entonces me hizo un retrato, y es maravilloso porque aquí se le cayeron tres gotitas y dibujó tres muñequitos. Mi súper cafetera, que es a lo primero que le doy los buenos días. Esta tostadora es muy importante porque me la regaló mi amiga Marina, y si no lo digo, me va a matar. También tengo estos dos floreros, que fueron un regalo de cumpleaños. Esto me lo hicieron unas chicas fantásticas, que son fan, pero yo es un término que odio, y prefiero pensar en que es pandilla, y que me apasiona. Y la cabeza, que como todo el mundo sabe, le robé a Nuria Roca de Plató. Nuria está aquí, gracias. Y la última locura creo que es poner una lámpara de araña en la cocina, que, bueno, es lo menos práctico del mundo. Mi hermana Maribel me diría, estás absolutamente loca, y yo no le voy a decir que no, pero yo, ante lo práctico, prefiero lo bello, y me apasiona. Bueno, este es el sitio de reunión de mis amigos, mío, y sitio de descanso también. A mí me gusta pasar mucho tiempo sola. Por ejemplo, os voy a enseñar algo que para mí fue un flechazo absoluto. Es este papel de Juan Gatti para Cordoné, que está inspirado en Yves Saint-Logain y en Pierre Berger, en el retro que vuelve, en la mezcla de los 70, de esos sitios donde el art déco y lo que ahora nos parece totalmente vintage, retro, incluso kitsch, convivía. Y para mí fue un flechazo absoluto. No me digáis que no es maravilloso, que tiene de todo. También, además, el motivo central inspiró la puerta que separa la cocina y el salón. Esto de aquí es mi despacho. Es donde me siento a trabajar, a estudiar, a leer, a hacer los colás. Conservé todos los armarios, los restauré, cambié los tiradores. Casi soy el padrino aquí, lo controlo todo. ¿Qué os cuento de mi chimenea? Vamos a ver. ¿Qué os cuento yo de mi chimenea? ¿Qué es? Una chimenea del siglo XIX, de mármol de Carrara tallada a mano, que conseguí gracias a mi amigo Sebastián. Imaginaos cuál fue mi sorpresa cuando habían traído ya la chimenea y me di cuenta de que todas las rosas y los lazos coincidían con las molduras. Que a mucha gente esto le dará igual, pero a mí me pegó un subidón que casi me muero. Estos son mapas, este es un mapa antiguo de París, este es de Nueva York, los he ido comprando. Esta escultura es un regalo de mi amiga Susana Igorka y es una escultura que adoro de Íñigo Manterola, que como escultor es un 10, pero como pintor, las marinas que hace, echadle un vistazo porque es un 20, es alucinante. Aquí tenemos una fotografía de Martina Matencio, de Lalo Venenoso, una de mis fotógrafas favoritas. Amo esta foto porque es una mujer real, con estrías reales, con un bocado en el culo bastante interesante, con braguitas de algodón de las que tenemos todas pero que nadie saca en publi. Y Martina tiene esa capacidad como de hacer muy sexy y muy atractivo a la mujer real, más por la situación. Es una fotógrafa muy emocional y yo llenaría mi casa con sus fotos. Estos tres jarrones maravillosos son de Cuckoo Bee y los adoro con las cabezas de tigres, los tigres trepando. Me gustan mucho los tigres. Los tengo en el papel pintado, los tengo en los jarrones, los tengo en este cojín. Me tengo que dar una vuelta yo a eso. Estas lámparas las mantengo desde hace un montón de años. Mi fotografía el día que conocí a Robert De Niro, cuidadito con eso, un señor absolutamente encantador. Un montón de libros que están guardados por donde puedo, pero soy una lectora... Y bueno, estos son mis recuerdos, mis casas... No, tengo una pieza que os tengo que enseñar. Hay uno solo, pero esto es muy importante, esto que os voy a contar. Resulta que cuando yo era pequeña vivía en un pueblo de Albacete que se llamaba El Mansa. Vivía en ese pueblo desde que nací hasta los ocho años, a pesar de haber nacido en Alicante. Mis vecinas, Marta y Ángela, teníamos la misma edad y yo siempre estaba en su casa o ellas en mi casa. Y entonces había unos dragones FU que me entusiasmaban. Cuando yo me fui, les perdí la vista y nos volvimos a encontrar 30 años después. Y entonces yo les dije, José, es que yo me acuerdo mucho de tu casa que teníais unos dragones FU maravillosos que me llamaban mucho la atención. Y la siguiente vez que nos vimos, me trajeron uno, el que quedaba vivo, que aún lo conservaban y me lo regalaron. Y esto para mí fue un regalo increíble porque me lleva como al principio de mi vida. Es increíble, ¿no? Que esto tiene más tiempo que yo. Que ya decir. Bueno, habrá gente que esto lo llame el santuario del descanso, pero en realidad yo en la habitación paso un montón de tiempo. Porque leo en la habitación, a veces estudio, a veces me puedo meter a las nueve de la noche en la cama a ver series. Y bueno, esta bañera hace que todavía sea más apetecible porque de vez en cuando giro la tele, me pongo un capítulo y me doy un baño. Este cuadro es un cuadro de un valor sentimental absoluto para mí. Es un regalo del doctor Rojas Marcos. Su hija Marian, muy amiga mía, le pidió que me pintara y fue un regalo de cumpleaños. Tenía muchas ganas de tener un cabecero así como con orejitas que me abrazara. Y por fin lo conseguí. Me costó muchísimo porque los que encontraba eran de materiales que no me resultaban demasiado agradables. Y quería algo así en este terciopelo maravilloso amarillo chillón. Y bueno, lo encontré. Y también quería un ventilador. Es más, quería este ventilador. Y también lo encontré. Os voy a enseñar mi colección de vírgenes. Tengo vírgenes, tengo ángeles, tengo la virgen de la alegría, una virgen fluorescente que me parece maravillosa. Este ángel que lo tengo desde hace como 20 años que compré en un pueblo de Venezuela. Y que te diré que me trajo muy buena suerte. ¿Queréis ver el baño y el vestidor? Ven. Puerta secreta. Avanti. Bueno, si hay un santuario en esta casa, sin duda es el vestidor y el baño. Porque es mi momento de relax. Significa que ha terminado el día, que me puedo desmaquillar, que puedo pasarme mi ratito de yo, me, mí, conmigo. Cuidándome, dándome un baño, una ducha caliente, poniéndome un pijama agradable. Y también es cuando empieza el día, ¿no? O sea, esta cosa de qué te pones, de cómo estás. Bueno, y he conseguido que sea un espacio que realmente me gusta mucho. Gracias por venir a mi casa. Espero que la hayas disfrutado un montón. Hasta la próxima. Oye, 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 una cosita, una cosita. ¿Me bajas la basura? Porfa. Gracias.